Miren el norte de la pared y holden. Miremos el sur, que no nos peguen para el sur. Tomen espacio, separense. Miren el sur, es cura, 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 cura. Todo el mundo, en tres, en dos. Por abajo en el show. Hasta el sur está abajo, hasta el sur está abajo. Salgo porque me explotan. Mirando al norte. No puedo reclapear, no tengo. Que no nos roten el sureste, que no nos roten el sureste. Bacha en el norte de la estática y límpenlo, límpenlo, límpenlo. Bajaron la bomba, bajaron la bomba. Saca, 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 saca. La bomba está al sur. Miren sureste, miren sureste, miren sureste. Yo estoy viendo más sur. Mire golpear el sureste, sureste. Curas de la fron, curas de la fron. Todo el mundo, tip sur está abajo. En tres. En dos. En uno, tip sur está abajo. Al lado de la adunción, al lado de la adunción, al lado de la adunción es masivo. Mundo ex. Cómanlo, cómanlo. Todo el mundo baja. Sur, 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 sur. Hay muchos depresos al noreste. Mucho sur crampeado, eh. Mucho sur crampeado. Presionen los sureste. Presionen los sureste. Presionen los sureste. Presionen los sureste. Tanques adentro. Tanques adentro. Y miren. Ah, me patié la leche. Pasemos cabrón los tanques. Curas adentro. Curas adentro. Curas, curas, curas en el golem. Curas en el golem. Curas en el golem. Y limpiamos la estatua. En dos. En uno, en la adunción. En la adunción. En la adunción en el medio. En la adunción en el medio. Límpen a la gente adentro. Límpen a la gente adentro. Y sigan sur west. Sigan. Sigan en la pared sureste a uno de vida. Saca de la pared. Mátenlo. Mátenlo a sacra. Mátenla sacra. Mátenla sacra. Prepárense que se va a dar vuelta acá en el medio. Le había de negar el golem. Hay mucho de negar. En dos. En dos. En uno. Sigan sur. Sigan sur. Sigan sureste. Estabilicen. Curas, curas, curas. Curas en el medio. Yo estoy mirando a la bomba. Vengan todos. Vengan todos. Deep sur. En la pared. En tres. En dos. En la pared. Límpenme la pared. Límpenme la pared. Límpenme la pared. Mátenlos a todos que están soniendo Murphy Monk. Targaron. Vengan Norwest. Vengan Norwest. Suba a la colina. Nos entra el sur. Vontae si igual. Maten a Sacra. Maten a Sacra. ¿No por qué? Maten a Sacra. Maten a Sacra. Curas, 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 curas. Maten a Sacra. Sacra muerto. Vengan sur west. En tres. En dos. En uno. Sur west ahora. Uy, zur west ahora la gente corriendo. Mátenlo por arriba. Vengan sur west. Vengan sur west. Estás desmontados. Vente por ciento. Está desmontados aquí en el pinzador de encima. Sí, sí desmontados. Acá desmontados, acá desmontados. Está el clapper. todo el mundo caminen caminen de sureste hasta arriba de la colina en tres dentro en uno muere todos arriba de la colina muere todos muere todos muere todos muere todos muertos y abranse hacia el west y curas 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 en la frontera abranse hacia el west abranse hacia el west prepárense para este en dos en uno sur este sobre la pared sureste sobre la pared sureste sobre la pared y tiene su vez tiene su vez tiene su vez maten este tanque dentro de una vida y sigan cuestión de la torre atentos 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 estoy viendo avance 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 bueno en dos en uno hacia el estación es tenemos aguas y les tenemos con su ver en el chuve 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 en esto limpio en esto hay que la boncha temencia aliquí la boncha tiene separatarse y me curas de mecuras de que le crees que traigo salgo 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 tírense sur west va que bien para atrás bien para atrás bien para atrás bien para atrás por el norte de la torre se metieron a la torre